El solar impulsó sobrevuelo a China. El aparato monoplaza hizo 17 horas de vuelo después de tres semanas parado por las malas condiciones climáticas. Por un lado, todos los días esperas volar porque estás concentrado quizás demasiado en los problemas. Por otra parte, te dices, hemos estado preparando esta aventura durante 13 años, que son tres semanas más. Nada. El solar impulsó salió de Abu Dhabi el 9 de marzo. Pretende recorrer un total de 35.000 kilómetros únicamente con energía solar. Esta vuelta al mundo llevará cinco meses antes de regresar al lugar de salida.